¡Vamos a los ingresos! ¡Venga con bársame! ¡Pallisito de pico! ¡Ay, dame ese parro de pico! ¡Coloridos! ¡Con su bucapucho! ¡Oje sombrero! ¡Llama sombrero! ¡Para solamente! ¡Guermes con su pollera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos Pico! ¡El árbol entraído! ¡La planta de naranja! ¡La tierra de muchas frutas! ¡Vamos Pico! ¡El árbol entraído! ¡La tierra de muchas frutas! ¡Vamos Pico! ¡Vamos Pico! ¡La tierra de muchas frutas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!